... Fundada en 1990 por la familia Navarro-Pertusa en Elche, una de las cunas mundiales del calzado, Josepo nace con la filosofía propia de su privilegiado entorno. El clima agradable, el mar y la luz del Mediterráneo son la inspiración de sus diseños que transmiten alegría y pasión por la naturaleza. Josepo es para todos. Niños, jóvenes, hombres, mujeres... Todos encuentran un producto pensado para ellos. Desde calzado hasta todo tipo de accesorios, la moda de Josepo llega a todos los ámbitos, transmitiendo descaro, alegría y vanguardia, marcando siempre las tendencias de moda. Con su apuesta por la marca y por la moda más actual, Josepo es un producto para toda la familia. Nuestras campañas de comunicación van dirigidas a todos ellos, niños, jóvenes, hombres y mujeres. Hacemos un esfuerzo publicitario importante para que todos ellos se sientan identificados con nuestra imagen de marca. La gama de producto Josepo se ha ido ampliando de manera vertiginosa en los últimos años. Beachwear y Homewear fueron las dos líneas con las que Josepo empezó a dar sus primeros pasos. Más tarde se ampliaría con la línea Rainwear, Sportwear y accesorios. El producto Josepo es un producto desenfadado que transmite alegría, un producto que te ayuda a tener un buen día. En Josepo estamos muy orgullosos de contar con un gran equipo humano, joven, dinámico y con talento. Un grupo de personas motivadas y entusiasmadas con un proyecto ambicioso y emocionante. Nos referimos a nuestros agentes comerciales, empleados, inspectores y otros colaboradores cercanos. Un equipo de más de 100 personas que con su esfuerzo y dedicación hacen posible que Josepo sea una fórmula de éxito. Tanto la familia Navarro-Pertusa como todas y cada una de las personas que participan en esta aventura son los protagonistas del prestigio alcanzado por la marca en los últimos años, convirtiéndose en referente indiscutible de las tendencias de moda. Un producto joven, alegre, atrevido y accesible. Todos ellos hacen que Josepo esté presente diariamente en los escaparates de medio mundo. La evolución de Josepo ha sido imparable en los últimos años, posicionando nuestra marca como una de las más reconocidas por el consumidor. Un crecimiento que se ha visto reflejado en la inversión en nuevas instalaciones, infraestructuras modernas y sostenibles y en la captación de los mejores recursos humanos. Con una facturación anual superior a los 30 millones de euros, que suponen ventas anuales de 4 millones de pares y una inversión en marketing y comunicación de un millón de euros, Josepo se ha convertido en los últimos años en una gran empresa que aúna las técnicas de dirección más innovadoras con la versatilidad y la capacidad de adaptación a los cambios propios de la empresa familiar. Los inicios en una pequeña oficina, hace ahora 18 años, contrastan con las nuevas instalaciones que Josepo estrenará el próximo año, con 10.000 metros cuadrados y capacidad para 150 puestos de trabajo, reflejan claramente la expansión de la marca. Desde Josepo tenemos claro que la empresa debe estar comprometida con la sociedad y por eso colaboramos activamente con organizaciones y fundaciones benéficas con el fin de transmitir nuestra pasión por la vida y la naturaleza allí donde más lo necesitan. Actualmente tenemos proyectos en marcha con SOS y WWF Adena, además de colaborar con varias ONGs. Josepo es una empresa responsable, comprometida con un crecimiento sostenible en todos los ámbitos, protección del medio ambiente, bienestar en el trabajo y, por supuesto, calidad en el producto y en la atención, tanto al cliente como al consumidor final. Desde el año 2000, contamos con el certificado ISO 9001-2000 emitido por AENOR. Este certificado verifica que la empresa cuenta con un exhaustivo sistema de control de calidad que abarca todos los momentos del proceso, desde que se proyecta un diseño hasta que el consumidor final adquiere el producto. La presencia en ferias es una estrategia primordial para Josepo, tanto por los resultados comerciales como por el fortalecimiento de su imagen de marca, lo que le ha proporcionado una excelente expansión a nivel nacional e internacional en los últimos años. Estamos presentes en las ferias más prestigiosas del mercado internacional, Italia, Francia, Alemania y Polonia. Sin duda, destacamos nuestra presencia en Moda Calzado, Madrid, con un espectacular despliegue de medios sobre una superficie de 200 metros cuadrados que convierten a nuestro stand en uno de los más visitados por su originalidad. A principios de 2009, Josepo tiene previsto trasladarse a unas nuevas e innovadoras instalaciones que contarán con los últimos avances tecnológicos. Se trata de un edificio de 10.000 metros cuadrados, de los cuales 3.000 estarán destinados a oficinas y el resto será un almacén totalmente robotizado, con capacidad para 3 millones de pares. En el diseño de estas nuevas instalaciones se han tenido en cuenta dos valores fundamentales, el ahorro energético y el bienestar de los empleados. Las nuevas instalaciones dan paso a una nueva era de consolidación, expansión y diversificación de la marca en los mercados más importantes del mundo.